Con la cancelación de otras 100 organizaciones no gubernamentales esta semana, el régimen superó las 2.200 asociaciones ilegalizadas solamente en este año 2022. Y para conocer cuál ha sido el impacto económico y social de este asalto masivo a las organizaciones de la sociedad civil, les presentaremos los resultados de una investigación del diálogo interamericano basada en un universo de 1.000 ONGs canceladas y en una muestra de 53 asociaciones. Conversamos con Amaro Ruiz, director de la Fundación del Río, una de las ONGs canceladas en 2018, quien participó como consultor en esta investigación y esto fue lo que nos dijo. Amaro, con la última cancelación esta semana de 100 organizaciones no gubernamentales, el régimen suma ya más de 2.200 asociaciones que han sido ilegalizadas solamente en el año 2022. ¿Se puede estimar cuál ha sido el impacto económico? ¿Cuántos fondos dejan inyectarse en el tejido social del país? Mira, el impacto que nosotros hemos cuantificado, sobre todo tomando una muestra representativa de las organizaciones de sociedad civil, te habla de una pérdida de 41 millones de dólares que se han perdido a causa del cierre de estas organizaciones y la criminalización del espacio cívico. Recordar que la cooperación al desarrollo funciona a través de las organizaciones nacionales y las organizaciones internacionales que están en el país. Con esta, la cooperación al desarrollo viene y ejecuta los programas de atención a grupos vulnerables que benefician a la población nacional y que definitivamente con este cierre y esta criminalización, pues obviamente se pierde este impacto económico, sobre todo de atención a estos grupos vulnerables. ¿Cuáles son las principales actividades que desarrollaban estas 500 asociaciones que ustedes encuestaron en este estudio? ¿Qué tipo de servicios brindaban a la población? Mira, la mayoría de estas organizaciones tenían proyectos vinculados al desarrollo comunitario y cuando te hablo desarrollo comunitario me refiero a proyectos de infraestructura social, a proyectos de acceso a agua potable, a proyectos vinculados a la participación ciudadana, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario de las zonas rurales donde atendían estas organizaciones. Pero también hay una fuerte incidencia, sobre todo de educación, de temas de niñez y adolescencia, recordemos que el régimen también canceló a la federación de organizaciones que trabajaban con la niñez y a la adolescencia, pero también hay importantes cancelaciones de organizaciones que trabajaban con pueblos indígenas y afrodescendientes, hay importantes cancelaciones alrededor de los derechos de las mujeres, prácticamente la mayoría de organizaciones que defendía y que estaba fortaleciendo el proceso de equidad de género y que estaba trabajando para reducir la violencia contra las mujeres han sido canceladas. Es decir, aquí las organizaciones se centran en también derechos políticos como el caso de democracia y otros derechos de las minorías que existían en Nicaragua. Sin embargo, la justificación que el régimen presenta siempre está asociada a que estas asociaciones incumplieron con su rol establecido en sus estatutos, que se han involucrado en política, en actividades partidarias, en la promoción del presunto golpe de estado. Vos estás describiendo organizaciones que están principalmente enfocadas en servicios, en salud, en educación, en desarrollo comunitario, que no tienen ninguna relación directa con cualquier actividad política. Mira, lo que nosotros hemos identificado como parte de las conclusiones de este análisis del impacto en las cancelaciones ha sido que el régimen no solo cierra y criminaliza, sino se quiere de apoderar del bien común, de quién gestiona el bien común y quién gestiona programas de atención a los grupos vulnerables para no tener competencia. Es decir, realmente aquí hay una monopolización del espacio cívico. Todas las actividades humanitarias están prohibidas, tienen que pasar por el régimen de Nicaragua. Entonces, lo que está tratando de hacer no solo es la criminalización, no solo es reducir la cooperación al desarrollo, sino mantener la hegemonía política de quien distribuye el bien común para no generar una contraposición a su política. ¿Cuál ha sido el impacto del cierre en este año? Es decir, se han cerrado más de 2.000 asociaciones, se han eliminado, por lo tanto, muchos programas que se estaban ejecutando. ¿El gobierno ha tenido alguna capacidad para sustituirlos con las instituciones estatales o con otro tipo de asociaciones? Mira, la muestra que nosotros tenemos del impacto te permite identificar que al menos se ha perdido una atención de más de un millón de nicaragüenses que estaban siendo atendidas por los proyectos de desarrollo que generaban estas organizaciones de sociedad civil. Estamos hablando también de pérdida de empleos formales, de alrededor de 2.000 empleos formales que se han perdido en esta muestra representativa que nosotros hicimos del impacto en las organizaciones. Ahora bien, el impacto también se traduce en el aumento de la vulnerabilidad de la población nicaragüense que deja de recibir estos programas. Y sobre todo también porque no hay un proceso de atención por parte del gobierno una vez que cierren las organizaciones de sociedad civil. Y te pongo ejemplos como el caso de algunas universidades que ha cancelado, el caso de algunos servicios que proveían las organizaciones de sociedad civil, que eran servicios especializados y que no hay capacidad en el Estado. Es decir, ¿cómo se va a sustituir, por ejemplo, la terapia, la equinoterapia que desarrollaba la Fundación Cohen? Si la expertise estaba en sociedad civil. O ¿cómo se va a sustituir la atención a la niñez y adolescencia que hacía Casa Alianza a través de sus centros de atención integral a la niñez y adolescencia? O lo que hacían otras organizaciones en términos de educación. Por ejemplo, ¿qué pasó con los servicios educativos que brindaba la Fundación Fabreto? O con los servicios de salud que brindaba Operación Sonrisa? O con los servicios que brindaban a organizaciones ambientalistas en la costa caribe. Mira, todos esos servicios han quedado definitivamente desatendidos. En el caso de Fabreto, tenían nueve centros educativos y muchos de esos centros habían sido tomados. Beneficiaba a 40.000 niños y niñas que eran atendidas por esta organización. O en el otro caso, como organizaciones ambientales que atendían sobre todo comunidades mezquitas en el norte del país. Todos esos programas de atención quedan desatendidos. No hay una sustitución de esos programas por parte del régimen de Nicaragua y al final el gran perdedor es la ciudadanía porque van a aumentar esas vulnerabilidades y quedan desprotegidas. Lo vimos también en el caso de los ancianos, que muchos de ellos tuvieron que regresar a sus casas o buscar dónde seguir los procesos de atención. En el caso de, por ejemplo, cuando expulsaron a las misioneras de la caridad. Es decir, aquí no sólo es afectado el núcleo o el impacto no sólo está en el núcleo de las organizaciones y sus miembros, sino que está en las sociedades, en las comunidades rurales y en estos beneficiarios que eran atendidas por estas organizaciones. En algún momento el gobierno alegó de que muchas de estas asociaciones que han sido ilegalizadas estaban inactivas y que no desarrollaban ninguna actividad. ¿Qué conclusión han podido establecer ustedes en base a las mil organizaciones que han analizado? Nosotros encontramos que ese discurso se cae porque el 53% de las organizaciones de la muestra estaban activas al momento del cierre. Ciertamente hay algunas organizaciones que por su vida o por su propia dinámica habían cerrado antes de 2018 o otras estaban sin ninguna acción. Es decir, no tenían proyectos por la reducción de la cooperación al desarrollo. Entonces, ciertamente algunas organizaciones estaban inactivas, pero yo creo que es importante desmentir porque aquí más del 50% de la muestra nos arroja que sí tenían una actividad en el país, tenían proyectos de desarrollo. Esta semana, entre las ONG que fueron canceladas, hay 37 de carácter internacional. Creo que ya somos más de 100 ONG internacionales que han sido ilegalizadas. Supongo que esto tiene también un impacto económico importante. Hace unos meses, Confidencial publicó una estimación en que las que se habían cerrado para entonces canalizaban más de 15 millones de dólares. Sí, definitivamente, sobre todo, Carlos, el hecho de que la cooperación al desarrollo se va a quedar sin organizaciones internacionales inscritas en Nicaragua para poder operar. Es decir, yo creo que aquí hay una preocupación de la cooperación al desarrollo europea, de la cooperación al desarrollo estadounidense, porque las organizaciones que gestionan proyectos, desarrollan estas acciones, son organizaciones internacionales que en conjunto con las organizaciones nacionales trabajan en estos proyectos de atención. Entonces, si vos quitas, si vos cercenas ese espacio cívico, estamos perdiendo al final la cooperación al desarrollo de Nicaragua. Y recordá que los índices de progresa no se han superado. Más bien cada vez vemos que estos indicadores aumentan en el país. Entonces, la desesperanza también que existe en la población lo ha llevado a este exilio masivo de más de 400 mil personas, incluyendo miembros de esas organizaciones internacionales. Y aquí hay otro impacto. Por ejemplo, estamos perdiendo la capacidad humana y profesional de la gente que está en el país, porque ellos, al no tener otras alternativas laborales, van a emigrar buscando mejores empleos o soluciones a sus problemas económicos. ¿Pueden las ONG seguir trabajando al estar desconectadas de la cooperación externa, por una parte, y al perder también su personería jurídica? ¿Pueden reconvertirse y desarrollar actividades de otra forma? Mira, sí se puede. Y yo creo que es importante aquí hacer un llamado a la cooperación al desarrollo para que siga apostando en la cooperación y flexibilice algunos mecanismos para continuar trabajando en el país. Las organizaciones también pueden continuar siempre y cuando tengan un vínculo y mantengan los tejidos territoriales con la población y la ciudadanía. Es decir, aquí es importante también la responsabilidad que tiene la ciudadanía en general de acuerpar el trabajo que venían haciendo las organizaciones de sociedad civil. Nosotros en el análisis vimos que eran organizaciones que tenían un promedio de 25 años de trabajo en esos territorios. Entonces, han creado un tejido de confianza que bien les permitiría seguir trabajando en medio de la represión y en medio de lo que significa trabajar dentro de una dictadura en un país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.